Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer estos bizcochitos tiernos de avena, ideales para el desayuno y la merienda. Los ingredientes son muy saludables, así que no dará mucho cargo de conciencia comerlas. Se aportarán energía de una manera saludable, así que vamos a ver cómo hacerlas. Los ingredientes que vamos a utilizar son copos de avena, manzana deshidratada, puré de plátano, miel, harina de vuestra preferencia, crema de cacahuete, esencia de vainilla, canela molida, baking soda, leche y sal. Lo primero que vamos a hacer es poner en un bol el puré de plátano, que es simplemente plátano machacado, junto con la crema de cacahuete y la miel. Lo vamos a remover todo hasta que esté integrado. A continuación añadimos la leche, la esencia de vainilla y removemos un poco. Seguidamente añadimos los copos de avena y seguimos removiendo. Añadimos la harina, baking soda, la sal y la canela y volvemos a remover. Y por último le añadimos la manzana deshidratada. Podéis echarle el ingrediente que queráis. Yo en este caso le he echado a la manzana porque me encanta la combinación que hace la manzana y el plátano. Pero ya os digo que podéis echarle la fruta que más os guste. Pasas, arándanos, lo que más os guste. Y ya tendríamos lista nuestra masa para hornear. Simplemente cogemos una bandeja de horno con un papel sulfurizado y me ha ayudado con una cuchara para sacar bolas de helado, para sacar la masa y poner pegotitos sobre la bandeja. Si a alguno de los pegotitos ha quedado un poco de forma o no os gusta la forma que ha cogido, con algún utensilio plano y un poquito de agua podéis modificarla y ponerle la forma que más os guste. Lo vamos a hornear unos 15 minutos a unos 180 grados. Pero ya sabéis que eso depende de cada horno. Una vez horneadas las vamos a sacar de la bandeja a una rejilla para que se enfríen. Y una vez frías ya podríamos presentarlas en un plato y por supuesto degustarlas. Es una galleta, es un bizcocho... A ver, es algo que es tierno, no es crujiente como una galleta, pero tampoco es jugoso, jugoso como un bizcocho. Es una mezcla, así que de verdad os recomiendo que las hagáis porque están muy ricas y son saludables y energéticas. Y así es como se ven por el interior. Como podéis ver son más tipo bizcocho que galleta y están deliciosas, os lo aseguro. Bueno amigos, y eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Si es así, por favor regalarme un like. Y si queréis ver más recetas mías, pues suscribiros a mi canal. No olvidéis de activar la campanita para que así cuando suba un vídeo os llegue una notificación. Y recordad que en el anterior vídeo que subí hay un sorteo. Si queréis participar solo tendréis que ver el vídeo y ahí podréis encontrar todo detallado. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Gracias!